que el siguiente sería imágenes paisajísticas la segunda parte vale vamos a empezar buscando las fotillos y tal a ver cómo va el valle de la daupa requisitos vale tiene que ser donde se vean estas dos cosas y tiene que ser un personaje piro un personaje y un álbum de captura la ubicación es por aquí y ahora nos ponemos un personaje piro y ya está no hay problema da igual cual sea supongo no importa no tengo ninguna la parte justamente así que vamos a ajustar el equipo y vamos a poner un personaje piro aquí mismo cutado no vale y vamos aquí a sacar la fotillo capturemos imagen a ver este mismo ángulo y a la z no ya está siguiente imagen recordad que tenéis que clicar aquí en cobrar el regalito vale no os pase como a mí que cuando hice late aquí se me olvidó clicar y no me había fijado que estaba terminado segunda parte has oído hablar de la guarida de stone terror a ver un personaje que haga un ataque normal o cargado un punto de captura vale lo tenemos casi aquí al lado vamos allá a sacar fotillos a espérate que es ahí arriba vamos a subir a vale se acaba el viento justo cuando yo yo muy bien todo muy normal típico de misa de mi mala suerte tío hay otro otro vino aquí perfecto las corrientes ascendentes me la juegan a ver era un personaje cualquiera y ya está no no era en plan tampoco ah el ataque normal perdón se me olvidó ahora sí se me olvidaba el ataque normal y cargado a ver vamos a recuperar lo que viene siendo la recompensa perfecto y aquí ahora los requisitos otra vez dos puntos de captura un personaje y a las 5 de la tarde a ver vamos aquí bueno lo tenemos cerca de dos puntos vamos desde este tenemos que cambiar el reloj a las 5 de la tarde no sé qué hora será pero bueno vamos al punto a ver seguramente habrá que escalar bueno voy a ir de trabajo pero seguro que hay que escalar y vamos a ver cómo sale me podéis dejar en los comentarios si queréis pues que os parece el eventillo este que si os gusta el windbloom yo viví el anterior windbloom y me pareció muchísimo mejor que este vale el anterior estaba mejor hecho este me parece más evento genérico de parche y ya está este parche de hecho me parece ya lo comentaba varias veces un parche de relleno es un parche tranquilo sin que ocurra nada importante la misión de cariberto no era gran cosa vale no sé si tendrá un significado futuro no pero me pareció una intersección en plan de como un parche de intermedio donde nos explican algunas cosas y poco más a ver vamos a subir porque estará arriba seguramente por acá corremos por aquí y ahí estará el punto seguimos subiendo es que me voy abajo vale a ver capturar imágenes no sé si esta es la imagen de esta correcto no es la hora a ver dónde sale el modo captura no sé cómo se sale el modo captura pero así no falta la hora vamos a poner la hora a ver ahora sí sí claro es que querían ver el atardecer y yo estaba por la mañana ahora mismo que no me cuadraba la foto que se veía que se veía a ver el sol así a por la mañana pero por la mañana no se ve así a ver ahora sí ahora yes no pide ningún requisito más que un personaje cualquiera ya está a ver aquí ahora recogemos la recompensa y hasta aquí llegaría todo lo que hay del evento actual de de alito viento florido espero que os haya gustado el vídeo si es así like comentario atentos a la pestaña de comunidad y como siempre os digo muchas gracias por haber visto el vídeo os quiero muchísimo y hasta la próxima no 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 no